una de las maneras que pueden decorar sus hogares es en su entrada esta entrada es pequeña pero siempre me encanta porque hay muchas maneras de poder sacar la decoración diferente estación estación y diferente decoración como ven acá en la puerta tengo esta rosca muy preciosa que tiene las hojitas así verde citas que me encantan es más bien como para la primavera verano algo así y pues me encanta porque refleja como se ve ahí en el espejo hablando de espejos aquí arriba le puse otras cadenitas de estas perlitas muy bonitas al espejo y pienso que es un adorno muy bonito y luego tengo la misma lámpara lo que hice la charola también es la misma y en la foto de nuestra boda lo que cambié fue simplemente cambiar algunas cositas de accesorios como ese florito pequeño que es blanco con plateado la estrellita esa que es donde pongo es una charolita que también donde pongo las llaves y tengo estas portabelas que se ven muy elegantes así a través del espejo y como les digo esa charola y la foto siempre está ahí pero lo que ha cambiado es el florito este muy brilloso precioso y las flores también están medio brillositas a lo mejor eso los voy a cambiar un poquito más como un poquito más rústicas vamos a decir pero es lo que tengo ahorita y quería enseñárselos antes de cambiar la decoración pero está precioso y me encanta esta área de alcurnia elegantísimo no, 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 no